La entomología forense es una disciplina biológica, esto es, está dentro de la ciencia biológica o es una parte de la biología. Como entomología se ocupa del estudio de insectos, o sea, dentro de todos los organismos que estudia la biología, la entomología estudia a los insectos. Y particularmente la entomología forense estudia los insectos que integran la fauna cadavérica, esto es, aquellos insectos que van a colonizar un cuerpo para alimentarse de él o bien para poner sus huevos y que se críen allí sus larvas en este cuerpo. La utilidad, digamos, de estudiar cómo se descompone un cuerpo y qué insectos aparecen asociados a éste, tiene que ver con que en muchos casos, de una muerte dudosa o un caso de homicidio o un caso criminal, los cuerpos aparecen, son encontrados con fauna cadavérica asociada y si uno puede estudiar esa fauna cadavérica y establecer cuánto tiempo tiene el insecto más antiguo que encuentra en ese cuerpo, de esta forma puede saber al menos cuánto tiempo ese cuerpo lleva descomponiéndose. Es decir, puede aproximar la data de muerte, que en muchos casos es útil porque el cuerpo está muy descompuesto y los forenses no pueden establecerlo en base a cuánto se descomposieron los órganos u otras metodologías. Bueno, para eso hace falta conocer la fauna cadavérica de la zona y la que está presente en cada región, es decir, hay variaciones en la fauna cadavérica de acá en Argentina, por ejemplo, de la zona noroeste a la región pampeana, la zona de altura a la zona más cercana al nivel del mar, probablemente haya diferencias entre la zona patagónica y la zona pampeana. Entonces uno debe reunir toda la información básica en cuanto a qué especies están presentes, en qué época del año, en qué etapa de la descomposición están presentes esas especies para poder después tener una base de datos con la cual realizar las pericias entomolvas. Lo que hay que hacer son trabajos de campo, utilizando el modelo porcino, poniendo cerdos a descomponer, muestreándolos en distintas regiones del país y relevando, muestreando todos los días la fauna cadavérica que está presente, clasificándola, estudiándola, conociendo sus ciclos vitales, etc.